Dice así el Señor, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así, puedo decirles que sobre el tema de la Deidad, debemos tener mucho cuidado, como se mencionó en los comentarios, pero también tenemos que abrazarlo con mucho entusiasmo, porque de hecho, todos, toda la humanidad, tiene una noción de quién es Dios, todos. Dios nos creó a su propia imagen y cuando vemos algo que detona esa imagen, entonces sentimos que hay algo trascendente y eso lo tienen todos los que se dicen ser humanos. Por eso es muy importante saber que nunca pudiéramos conocer a Dios si Él mismo no se revelara a nosotros. Y es por eso que queremos con sencillez de corazón abordar el tópico de la Deidad y no todo, sencillamente, una parte nada más, de acuerdo a la Palabra de Dios. Así, nadie ha visto a Dios. Entonces, ¿cómo sabemos acerca de Él? Pues si Él no se revela, no pudiéramos conocer nada. La razón humana es insuficiente para ello. Yo les invito a que esta tarde abramos nuestras Biblias un poco más de lo acostumbrado quizás y podamos abordar algo de lo revelado por Él, ¿no es cierto? Vamos a buscar Deuteronomio 6, 4, por favor. Vamos a ver. Deuteronomio 6, 4. Hay una verdad claramente descrita en la revelación. Deuteronomio 6, 4. La Shemá, ¿verdad? Es lo que se recita vez tras vez en las sinagogas judías. ¿Ya la encontraron? Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová es uno. Es claro, ¿verdad? Dios es uno. Vamos a buscar Isaías 44, 6 y 8. Por favor, ayúdenme a buscar rápidamente Isaías. Digo, 44. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor. Noten ustedes. Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y quien proclamará lo venidero, lo declarará, y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienle lo que viene y lo que está por venir. Noten ustedes, que aquí está mencionando, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. Rey de Israel y Redentor. Así que estamos claros que Dios es uno. Vamos a pasar a Isaías 45, 21. Isaías 45, 21. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo. Dios, ¿cómo? Fuera de mí. En el contexto del paganismo de las tribus que rodeaban a Israel, Jehová proclama que Él es uno. Así que es claro. Ahora vamos un poco al Nuevo Testamento. Vamos a buscar Marcos, por favor. Marcos 12, 29. Marcos 12, 29. Marcos 12, 29. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Jesús les dijo, le dijo, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que estos. Noten ustedes que Jesús mismo recalcó que Dios es uno solo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El Antiguo Testamento claramente dice que Dios es solo uno. El Nuevo Testamento, Jesús mismo dice que Dios es solo uno. Ahora vamos entonces a Juan 10, 30. Parece que por ahí alguien ya lo citó. Yo y el Padre, yo y el Padre, que dice amigos, hermanos, unos somos. Fíjate que interesante, Jesús mismo confirma que hay un solo Dios. Pero además dice que Él y el Padre que son uno solo. ¿Cómo podemos interpretar esto? ¿Cómo podemos interpretar esto? Sigamos, Juan 14, 10 y 11. Juan 14, 10 y 11. ¿Estamos claros entonces? Juan 14, 10 y 11. ¿Ya lo tienen? No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Interesante, ¿verdad? ¿Qué está diciendo Jesús aquí? ¿Que hay dos dioses? ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Que Dios es solamente uno. ¿Y cuántas personas Jesús estaba refiriendo allí? Que son uno. Allí está refiriendo que son dos. ¿Les hace recordar algo? Dos en uno, uno en dos. ¿Les hace recordar algo? El matrimonio, claro, el matrimonio. Y vamos a verlo después. Pero así de paso, el matrimonio es uno, ¿verdad? Y serán una sola, ¿qué? Carne. ¿Pero cuántas personas? Dos. Hay una unidad en la diversidad, digámoslo así. ¿Estamos claros? Ok. Vamos entonces a pasar. Que la Biblia también entonces enseña que Dios es uno, pero también que hay más que uno. Que hay más que uno. Génesis 1.26, lo citaron también. Génesis 1.26. ¿Se acuerdan ustedes qué dice? Entonces dijo, ¿quién? Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y cuando habla nuestra y hagamos, ¿de qué está hablando? En plural. De una diversidad. Ya lo también lo explicaron, creo algunos. Génesis 11.7. ¿Qué habla Génesis 11.7? De la torre de Babel. Y ahora pues dice, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Nuevamente el plural. ¿Sí? Isaías 61.1. Que Jesús cita en el Nuevo Testamento también. Isaías. ¿Ya tienen Isaías? 61.1. 1.1. El Espíritu de Jehová. ¿Quién? El Señor está sobre mí. Porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Se dan cuenta que están mencionadas varias personas allí. El Espíritu de Jehová. El Señor. El Señor. Vamos a ver Lucas 4.18 para poderlos más en sintonía con el Nuevo Testamento. Algunas personas creen que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Pero claramente no es verdad eso en la Biblia explicado. Se puede ver que tanto en el Antiguo Testamento el Dios de amor que ustedes conocen es el mismo que el Dios de amor del Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan cuál fue la lectura bíblica? Salmo 103. Es un Salmo de amor. Hablando de Jehová. Y en el Nuevo Testamento Dios es amor. Así ustedes van a encontrar que el Dios del Antiguo y del Nuevo es el mismo Dios. Ahora, noten ustedes que dice Lucas 4.18 El Espíritu del Señor está sobre ¿quién? Sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. Hay dos personas allí ¿verdad? Así pues. Noten ustedes. Isaías 48.16 Dice y ahora. Este es muy interesante. Vamos a buscarlo. Isaías 48.16 Acercaos a mí. Oí de esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Cuántas personas se mencionan allí? Al menos dos ¿verdad? Noten ustedes que hay pluralidad. Y sin embargo hay solo Dios. Solo un Dios verdadero. Está también Isaías 63.9 y 10. Que lo vamos a obviar. Vamos a buscar en el Nuevo Testamento ahora. Porque encontramos también esa diversidad en el Nuevo Testamento. Vamos a buscar Marco. Mateo 3.16 ¿Se acuerdan? El bautismo de Jesús. Y Jesús. Después que fue bautizado. Subió luego del agua. Y aquí los cielos. Le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios. Que descendía como paloma. Y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos. Que decía. Este es mi Hijo amado. En quien tengo complacencia. ¿Cuántas personas hay aquí? ¿Cuántas? Tres. ¿Quién está allí? El Padre. ¿Quién más? El Hijo. ¿Quién más? Y el Espíritu Santo. Sí. Son tres personas. Vamos a buscar Juan 14.16 Nos estamos aproximando al desenlace. Juan 14.16 Noten. Y yo rogaré a quién. Al Padre. Y os dará otro. Consolador. Para que esté con vosotros. Para siempre. Noten. Ahí se mencionan tres personas. ¿Quiénes son? El Padre. El Hijo. ¿Quién? Está hablando. Y el Espíritu Santo. Vamos a Juan 15.26, por favor. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Cuántas personas están allí? ¿Cuántas contaron? Tres. El Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Y allí, pueden ver ustedes muchísimos más textos. ¿Dónde viene el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo? Ahora, ¿cómo podemos entenderlo mejor? ¿Cómo es que varios pueden ser uno, y uno puede ser varios? Ok. Deuteronomio 6.4. ¿Ustedes recuerdan? Deuteronomio 6.4 dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En el Hebreo, hay dos palabras diferentes. Una, indicando número, y otra, indicando unidad. Así, por ejemplo, en Génesis 2.24, vamos a buscar Génesis 2.24, hermanos. Génesis 2.24, Génesis 2.24. ¿Ya lo tienen? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola, ¿qué? Carne. Es esa unidad. Es la palabra en hebreo llamada unidad. 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 Serán una sola carne. ¿Cuántas personas? Dos personas, una sola carnita, ¿verdad? ¿Una sola carnita? No varias. Una sola carnita. Ok. Vamos a Mateo, capítulo 19, hermanos. Vamos a ver, se está poniendo bien. Ya estamos terminando. Mateo 19. Él respondiendo les dijo, no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no los separe, ¿qué? A ver, ¿en qué sentido el hombre y la mujer son uno? ¿En qué sentido el hombre y la mujer son uno? Son una unidad, exactamente. Deben llegar a ser tan parecidos el uno al otro, tan cerca de Dios, parecidos a Dios, hombre y mujer, unidad, claro. Vamos ahora a, perdón, es plural, claro, pero es la unidad en la pluralidad, claro que sí. Vamos a buscar, ¿qué les parece? Gálatas 3, 28. Gálatas 3, 28. A ver, hermanos, vamos a ver, ¿ya lo tienen? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros, ¿qué? ¿Sois uno en? A ver, todos ustedes son uno en Cristo Jesús. ¿Cuántas personas hay acá? ¿Cuántas personas hay acá? Pues hay muchísimo más que uno, ¿no? ¿Verdad que sí? Hay mucho más que uno, pero todos formamos, ¿qué? Uno en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Así es. Esto es más claro. Nadie ha visto a Dios, pero ¿quién lo ha revelado? El unigénito Hijo del Padre lo ha revelado. Nadie ha escuchado la voz, pero Él lo ha revelado. Por eso el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Y entonces, en la comunión con el Espíritu Santo, podemos tener comunión con el Padre, con el Hijo, y con el Espíritu Santo. Y seremos una sola cosa. ¿Se acuerdan? Juan 17. ¿Cuál es el anhelo de Dios? Juan 17. ¿Cuál es el anhelo de Dios en su oración? Jesucristo. Que todos seamos, ¿qué? Uno. Con el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Que todos seamos uno. Pero muchas personas que sean solo uno. Lo mismo. Dios es solo uno. Y nada más que uno. Pero son tres personas. Una entidad, tres personas. Con un mismo propósito. Para la salvación de las personas. Actuando en el orden. Actuando. Cada uno es. En su función especial. Pero todos actuando hacia el bienestar y salvación del ser humano. Dios es amor. El Padre, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Ustedes pueden verlo en la Biblia. El Padre os ama. Porque de tal manera. Amó Dios. Que ha dado a su Hijo. El Hijo, el Hijo, y el Espíritu Santo nos ama. No podemos fallar. El cielo se ha volcado. Para salvarnos, hermanos. Dios es infinitamente bueno. Incomprensible. Solo hay destellos de quien es Él. Pero podemos contemplar su gloria. Jamás he visto a Dios. Pero presiento su mano bienhechora en mi existencia. Cuando en la noche de mi vida siento su clara luz brillar en mi conciencia. Jamás he visto a Dios. Pero en los astros que resplandecen en la noche oscura. Contemplo absorto sus divinos rastros. Y su estela inefable que fulgura. Jamás hemos visto a Dios. Pero lo podemos contemplar en el rostro de Jesús. Contemplemos a Jesús. Como está revelado en la Biblia. Y veremos el rostro de Dios. Que Dios les bendiga.